Me basta un chino de una sonrera y se... No hay que hablar de los maestros En el otro mundo que me dice La canción es de la canción Y, 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 y La, 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 la 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 cual, sobre las o menos Si les va con pasado, si les va con pasado Si les va con pasado, el final es un choc ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!